Si no sabes colorear hoy te enseño un sencillo método para que puedas hacerlo bien Lo primero es que debes tener el lápiz bien afilado Y hoy de ejemplo te voy a mostrar como hacer un degradado de una escama Para ello tienes que comenzar con el color más oscuro, en mi caso es un naranja rojizo Y desde ahí empiezas a aplicar presión bastante alta Haciendo mucha presión solo cubriremos un pequeño trozo y todo el resto de la mitad lo haremos con menos presión Ahora continúas con el siguiente color que sea parecido pero un poquito más claro Y empiezas desde ahí donde he marcado con el dedo con presión alta Eso hace que la zona que hemos dejado con puntitos blancos anterior ahora se mezcle con el siguiente color Ahí a mitad de escama bajas la presión dejando el punteadito Y vamos con el tercer color que va a ser un amarillo anaranjado Y lo mismo empezamos desde la zona de puntos blancos que hemos dejado con el anterior color Haciendo presión alta y acabando con medio Si te fijas es todo el rato lo mismo, simplemente es ir enlazando un color con el otro Aquí ya cambio a un color amarillo, con este voy a hacer presión muy alta hacia abajo Eso hará que se mezcle bien cualquier puntito blanco que todavía pueda quedar Y por último con este color crema y presión muy alta hacemos lo mismo pero solo hasta la mitad Y con eso ya tienes tu degradado